Miembros de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato han cumplido con diplomados como parte de las capacitaciones que de manera integral se impulsan con el objetivo de ampliar los conocimientos y promover la profesionalización y actualización constante del personal del sector hidráulico de Guanajuato y el país. La verdad el tema del servicio de agua potable cada vez requiere más ingenio, más tecnología, pero también gente capacitada y gente comprometida. Este es un tema de sensibilidad humana. Para los empleados del CEAG ha sido una tarea difícil. Hace poco enfrentaban una crisis de sequía al norte de la ciudad y ahora las graves inundaciones de la zona sur preocupan. Por ello, la importancia de la capacitación obtuvieron conocimientos de urbanismo, desarrollo y medio ambiente natural para crear estrategias en beneficio del sector hidráulico y la ciudad. Creo que cada uno de ustedes debe sentirse el día de hoy muy satisfecho de haber concluido un proyecto tan importante en el que un grupo de personas se reunió con la finalidad de analizar los conocimientos, las habilidades y las destrezas que les servirían a ustedes para desempeñar mejor su trabajo. Espero que esta iniciativa haya tenido éxito en cada uno de ustedes. El objetivo en Guanajuato es que todos los empleados de las dependencias municipales y estatales cuenten con los conocimientos necesarios para ejercer de manera responsable su labor y que además sigan en constante aprendizaje para que de manera personal y laboral sigan creciendo. TV4 Noticias.